ejercicio del santo vía crucis por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración señor tú dijiste si alguien quiere ser mi discípulo tome su cruz de cada día y sígame yo quiero ahora seguir tus huellas y recorrer en espíritu tu vía dolorosa haz pues que cobre vida ante mi alma lo que padeciste por mí abre mis ojos toca mi corazón para que vea y grabe en mi interior lo grande que es tu amor por mí y me vuelva a ti mi salvador con toda el alma y me aparte del pecado que tan amargos sufrimientos te causó me pesan de todo corazón señor me pesan los pecados que he cometido quiero empezar de nuevo ponerme seriamente en camino y seguirte ayúdame ayúdame también a llevar mi cruz contigo tu vía dolorosa es la escuela de todo padecer de toda paciencia y toda abnegación haz que reconozca en ella mi propia indigencia enséñame a comprender lo que ella me sugiere lo que debo hacer precisamente yo y precisamente ahora y luego haz que esa comprensión se fortalezca y de fruto de modo que también yo actúe conforme a ella amén primera estación jesús es condenado a muerte te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo jesús está ante el tribunal los que le acusan son calumniadores el juez es un hombre sin carácter el proceso un escarnio de toda justicia este tribunal declara al señor culpable de un grave delito la pena es ignominiosa y terrible a la vez y jesús sabe bien lo puras que han sido siempre sus intenciones y cuánto amado al pueblo y se ha sacrificado por su salvación la terrible injusticia y frivolidad de esta sentencia debe de haber conmovido el corazón del señor hasta el fondo cómo se sublevaría mi sentido de la justicia si alguien quisiera imponerme un castigo injusto cómo me rebelo contra la desgracia cuando pienso que no la he merecido y eso a pesar de que sé bien lo culpable que soy cómo habrá tenido que afectar al señor la miserable farsa del juicio él sin embargo calla acepta la sentencia con un acto de voluntad libre porque en esa decisión late la santísima voluntad del padre y en ella se juega nuestra salvación pero todo lo que ahora va a suceder está embebido de la ácida amargura de ser injusto e inmerecido señor tú me precediste y me abriste el camino enséñame ahora a seguirte cuando me llegue la hora si tengo que recibir órdenes o reproches dichos en tono áspero muéstrame lo que haya en ellos de justo y enséñame a olvidar lo injusto cuando un deber me parezca insoportable quiero reconocer en él la voluntad del padre y cumplirlo cuando un deber me parezca insoportable quiero reconocer en él la voluntad del padre y cumplirlo si me vienen sufrimientos que considere inmerecidos enséñale a mi corazón a ajustarse a la voluntad de mi padre como hiciste tú si sufro una injusticia manifiesta que tu gracia me ayude a guardar silencio y dejar mi justificación en manos del padre señor pequeño tened piedad y misericordia de mí de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz segunda estación jesús carga con la cruz te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo ha sido dictada la sentencia jesús la ha aceptado en silencio y ahora traen la cruz el reo mismo debe llevarla hasta el lugar de la ejecución jesús acoge el madero del dolor no deja pasivamente que se lo carguen sino que lo agarra con decisión este gesto no responde a una exaltación irreflexiva lo que va a suceder se presenta en todo su horror al espíritu de jesús de modo preciso y duro él no se llama engaño lo que le mueve no es tampoco el valor de la desesperación el señor actúa con plena libertad sin miedo alguno la misión que el padre le ha encomendado la vez realizada en la cruz nuestra salvación esta es la meta que ansía con toda la energía de su corazón por eso su alma está lúcida y serena va al encuentro de la cruz y la toma decidido en sus manos señor una cosa es decir cuando todo va bien estoy dispuesto a cuanto dios quiera y otra distinta es hallarse realmente dispuesto cuando llega la cruz entonces el corazón se vuelve a menudo indolente y medroso y se olvidan las buenas disposiciones ayúdame pues a mantenerme firme cuando llegue la hora tal vez esté ya la cruz aquí o muy cerca que venga cuando sea yo quiero estar preparado hazme fuerte y generoso para que no me lamente ni oponga a lo que haya de suceder un día quiero mirarlo a los ojos con valentía y reconocer allí la llamada del padre otórgame la firme confianza de que también este dolor será para mi bien y dame fuerza para aceptarlo si consigo esto buena parte de su amargura habrá sido ya superada señor pequeño tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz tercera estación jesús cae por primera vez te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo no ha dormido en toda la noche y no ha tomado nada desde ayer lo han llevado a rastras de una autoridad a otra los dolores y la pérdida de sangre lo han debilitado la inmensa ruindad de los hombres lo ha atormentado interiormente el señor está terriblemente cansado la cruz es demasiado gravosa para él su peso desborda sus fuerzas la lleva un trecho temblándole las rodillas pero luego tropieza con una piedra o alguien del gentío le empuja y lo hace caer que duros son los hombres en tales momentos risas insultos y golpes llueven sobre el caído en cuanto puede jesús se levanta alza con esfuerzo la cruz sobre sus hombros heridos y sigue adelante señor la cruz es demasiado pesada para ti pero tú la llevas por nosotros pues así lo ha querido el padre su peso rebasa tus fuerzas sin embargo no la arrojas lejos de ti caes vuelves a levantarte y sigues llevándola enséñame a entender que todo sufrimiento verdadero ha de parecernos en algún momento y de alguna manera demasiado pesado para los hombros pues no fuimos creados para sufrir sino para ser felices toda cruz parece alguna vez exceder a nuestras fuerzas y se oyen de nuevo palabras de agotamiento y angustia ya no puedo más señor por la fuerza de tu paciencia y tu amor ayúdame en esa hora para que no falle tú sabes lo pesada que puede llegar a ser una cruz tú no nos tomas a mal cuando desfallecemos y nos ayudas a levantarnos de nuevo renueva mi paciencia derrama su fuerza en mi alma entonces ella vuelve a levantarse toma su carga y sigue caminando señor pequé tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz cuarta estación Jesús encuentra a su madre te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo la virgen habrá estado esperando en un cruce de calles y ahora se une a la comitiva nada se dice en la madre y su hijo que iban a decirse se sienten los dos solos completamente solos en el mundo a pesar de la masa anónima que los rodea mientras sus miradas se entrelazan y sus corazones laten al unísono solo Dios sabe que inmenso amor y sufrimiento atravesó entonces sus almas y se comunicó a través de sus miradas quieres pensar durante un momento cómo era el alma de María muy fuerte sensible y profunda amor puro y aunque pueda a veces suceder que las madres vean su dolor aliviado por la capacidad del corazón humano de embotarse y no ahondar en el motivo del sufrimiento María la elegida entre todas ellas la cercana a Dios no tuvo tal alivio ella vivió el dolor hasta lo más hondo fue un instante largo y breve al mismo tiempo luego le dijo el Señor con su mirada madre así debe ser el Padre el Padre lo quiere sí hijo mío el Padre lo quiere y tú también así ha de suceder oh Señor querido Señor mío que sea yo el culpable de esta amargura por mí te separaste de tu madre Señor este sacrificio no debe ser inútil para mí haz que lo recuerde cuando Dios me llame y mi corazón se sienta atado por las personas enséñame a superar el respeto humano cuando alguien quiera impedir que dé testimonio de ti enséñame a liberarme de los miramientos humanos cuando éstos quieran apartarme de mis obligaciones enséñame a ser más fuerte que el amor humano por grande y puro que sea cuando éste me ponga en peligro de serte infiel pero Señor enséñame a hacerlo como tú lo hiciste con amor no con rudeza y desconsideradamente sino con delicadeza y tacto y estoy seguro de que si en atención a ti debo hacer daño a alguien en cuanto al amor éste se fortalece será en ti y lo que tenga que perder por ti en ti lo recobrará mil veces Señor Pequé tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Quinta estación Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo por unos instantes el Señor se ha visto cobijado por el amor maternal ahora tiene que salir de ese ámbito de amparo y le resulta doblemente amarga la rudeza que le rodea la cruz le pesa el doble está solo los que le quieren se ven desvalidos los que podrían ayudarle no quieren al ver los soldados de la guardia que las fuerzas de Jesús flaquean echan mano de un campesino de nombre Simón que vuelve del campo él ha de ayudarle a llevar la cruz pero no quiere tiene hambre quiere ir a casa comer y descansar ¿por qué ha de fatigarse por ese agitador? se niega y tiene que obligarle toma la cruz indignado y furioso menguada ayuda va a ser esta para Jesús el Señor se halla en total soledad está completamente solo en su horrible aflicción únicamente el Padre está junto a Él Señor a muchos has ayudado ahora te han abandonado todos y tú no te rindes por mí para ser mi camino y mi apoyo si algún día me encuentro solo en el dolor pensaré en Simón de Cirene con qué frecuencia se ve abandonado el que está en un apuro solo en el dolor sin que nadie le ayude solo en su dolor interior sin que nadie le comprenda y si acude a los demás con su problema verá en su rostro cuán incómodo le resulta sus gestos y palabras le indican qué nos importa eso a nosotros Señor en esas horas acompáñame ayúdame para que asuma esa soledad y no desfallezca no debo ir enseguida a compartir mis congojas con los demás tengo que aprender a asumirlas libremente a solas contigo y si algún día veo claramente en mi interior que en el fondo cada uno está solo con sus problemas y debe resolverlos por sí mismo pues en definitiva nadie puede ayudar a los demás hazme entonces sentir que tú estás junto a mí hazme saber que eres fiel no me abandones Señor Pequé tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Sexta estación Verónica limpia el rostro de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo el Señor se siente del todo abandonado a su alrededor solo hay hostilidad crueldad dureza de corazón está extenuado a causa de la sed y el dolor se haya cansado en cuerpo y alma está el desfallecimiento la cruz le pesa horriblemente siente como si fuera a asfixiarse y a menudo todo gira ante sus ojos cualquier otro escaparía completamente desesperado y no mostraría interés por nada y al acercarse la Verónica y ofrecerle su lienzo no la hubiera siquiera mirado antes seguiría ciego e indiferente dando tras pies Jesús en cambio jadea bajo la carga pero su corazón es tan delicado y se haya tan despierto que es capaz de valorar el humilde servicio de esta mujer manifestarle su aprecio y agradecérselo al modo divino enjuga su rostro y cuando le devuelve el paño este lleva impresos sus santos rasgos oh señor que fuerte y sensible es tu corazón tú alma regia noble sobre toda nobleza absolutamente libre tú solo libre entre nosotros siervos de la vida y del dolor oh hazme libre a mí también cuando esté sufriendo y vaya a volverme ciego e indiferente hacia las personas que me rodean mantén lúcida mi mirada y libre mi corazón del egoísmo que tan fácilmente asalta a los que sufren ayúdame a no pensar siempre en mí no debo volverme exigente convertirme en una carga para los demás perturbar su alegría porque me siento triste enséñame a apreciar los pequeños servicios del amor y a valorarlos debidamente y dar gracias por ellos sí debo aprender a ser yo mismo útil a los otros pues uno supera muy fácilmente su dolor cuando se olvida de sí mismo y ayuda a los demás enséñame a pensar en ellos y entenderlos muéstrame cómo puedo ganar su confianza cómo puedo decirles una buena palabra y consolarlos animarlos apoyarlos amor a la vida señor pequé tener piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Simón de Cirene ha ayudado mal. Posiblemente acabó marchándose. Jesús vuelve a estar solo entre el pueblo despiadado. De su madre ha tenido que separarse. Sus discípulos han huido. Los pocos que le son fieles se sienten impotentes entre el gentío. Nadie le ayuda en su desvalimiento. La cruz es muy pesada, pero más le pesa sobre su alma la ingratitud que le rodea. Con el amor más desinteresado anunció a todos el reino de Dios. De modo que puede haber ahora alguien entre la multitud y a quien haya curado o alimentado en el desierto. Y ahora, todos brahman contra él, como si fuera su peor enemigo. Esto es lo que lo hace caer por segunda vez al suelo. Pero una gran luz resplandece en su alma. Justamente a través de lo que le están haciendo quiere salvarlos. Así que, vuelve a levantarse por segunda vez con esfuerzo y sigue andando. Señor, ojalá comprendiera yo lo grande que es sufrir por los demás. Todos tus sufrimientos albergan una oculta dulzura, porque tú sabes que son para nosotros una fuente de bendición y salvación. ¿No puedo yo pensar lo mismo? ¿No puedo yo soportar lo que me oprime a favor de otros? ¿Ofrecer en sacrificio al Padre Celestial, junto a tu pasión redentora, mis preocupaciones, mis trabajos y sufrimientos? Por todos los que me son queridos, esposos, hijos, padres, hermanos. Por todas las necesidades del ancho mundo. Por todo lo grande, puro y santo que está en peligro. Por los muchos que yerran y están en pecado y se han extraviado. Ojalá comprendiera yo profundamente que mis padecimientos serían entonces una bendición para otros. que participan de la energía que irradian los sufrimientos del Redentor. Que atraen la gracia de Dios sobre los demás y consuela cuando nadie puede hacerlo. Sí, entonces se habría vencido verdaderamente al dolor. Se lo habría superado en su raíz más honda. Y en lugar de estar despechado, sentiría yo, en medio de mis penalidades, la alegría de ser instrumento de Dios en la obra del amor y la redención. Señor, te pido con toda mi alma que me enseñes a comprender esto. Haz mi alma grande y generosa, para que comprenda esta gran verdad inefable y dale el amor necesario para ponerla en obra. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. También aquí se manifiesta el prodigio de la libertad interior de Jesús. Cuando pienso cómo tiene Él que sentirse. Su cabeza atormentada por las espinas. Su cuerpo desgarrado por ondas heridas. Torturado por un sudor acre. A punto de ahogarse bajo el peso de la cruz. A su alrededor, sólo odio y burlas. Y ante Él, el horrible final. Si estuviera yo en tal situación, y vinieran algunos hacia mí profiriendo grandes lamentos, compadeciéndose de mí con voces y llantos, ¿no me invadiría una impaciencia irrefrenable? Pero el alma de Jesús permanece libre y serena. Y aunque todo en Él tiembla de dolor, habla con calma a las mujeres y cumple su misión de enseñarles y amonestarles. A todos nos llega la hora en que nos oprimen grandes sufrimientos. Y todo en nosotros se estremece bajo su violencia. Los nervios ya no quieren obedecer. Y nos cuesta esfuerzo dominarlos e impedir que se derrumben. Doble esfuerzo si el entorno nos atormenta con una conducta insensible e irracional. Señor, si alguna vez me sucede esto, ayúdame a mantener la calma. Que el ejemplo de tu paciencia me dé fuerza para dominarme y ser amable con los demás, incluso con los insensatos, insensibles y rudos. Quiero proseguir pacíficamente mi trabajo y seguir profesándote aún estando bajo de ánimo. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Poco después de la segunda caída, vuelve Jesús a desplomarse. ¿Qué podemos decir ante semejante martirio? ¿Repetir palabras? Todas parecerían aquí vacías. Intenta sentir lo que Él padece. Lo mortalmente cansado que está y lo que significa caer bajo tal carga y en tal entorno. Por tercera vez. Jesús está al límite de sus fuerzas. Sin embargo, se yergue una vez más y carga con la cruz hasta la meta. Pero allí no le espera la salvación, sino una muerte horrible. Oh Jesús, el fuerte por excelencia. Tú estás en mí y yo en ti. Contigo debo perseverar en el dolor, incluso cuando piense que ya no puedo más. Contigo tengo que cumplir mis deberes, incluso tratándose de obligaciones sencillas. Ayúdame a no desfallecer en las grandes pruebas y a no rehuir el cumplimiento del deber. Y si caigo por debilitarse mis fuerzas, ayúdame a levantarme de nuevo. Tres veces caíste, tres veces te levantaste. Enséñame a comprender, Señor, que no exiges que no seamos débiles nunca, sino que volvamos a levantarnos una y otra vez. Enséñame a entender que toda nuestra vida terrena es siempre un constante volver a levantarse, un decidido recomenzar. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Todos se lo han quitado. Su libertad, sus amigos, su actividad. Ahora le quitan incluso la dignidad de su cuerpo. Totalmente desnudo, es expuesto a la mofa. Cualquier descarado puede mirarlo y escarnecerlo. Todos los que antes lo veneraron como un gran profeta y lo celebraron como Mesías, amigos, extraños, las gentes de todo el pueblo lo ven ahora en su humillación. El alma de Jesús es fuerte, profunda, indeciblemente noble y delicada. Su sentido del honor es muy vivo y sensible. El deshonor lo acosa como una llama devoradora. Señor, recuérdame esta hora amarga cuando se trate de mi propia honra. Cuando alguien malentienda mi intención y me atribuya motivos ocultos. Cuando se me calumnie y manche mi buen nombre. Cuando me malentiendan incluso los que me son próximos y deberían saber cómo pienso yo. Este escarnio, incalificable, lo has padecido por mí. Haz que tu ejemplo me dé fuerza en las horas de prueba. Dios sabe la verdad. En esta convicción me apoyaré. Pensaré que mi honra queda a su cuidado y que él me justificará en el momento oportuno. No dejes que pierda la paciencia. No permitas que devuelva mal por mal. Que censure, juzgue e incluso levante sospechas sobre quien ha mancillado mi honor. Ayúdame a seguir siendo justo, permanecer sereno y confiar en ti. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Un décima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo que sucede ahora es tan horrible que quisiera uno huir para no tener que presenciarlo y ver cómo lo crucifican y levantan la cruz. Oh mi Señor y Salvador, Pero yo no tengo derecho a escapar. Debo quedarme aquí, pues Él padece por mí. Hasta ahora, Jesús ha podido al menos recorrer el camino, moverse, esforzarse. En este momento, todo cesa. Ya no puede hacer más que estar suspendido en silencio y resistir. Los dolores en los miembros atravesados, en su cabeza y en todas sus profundas heridas, se vuelven cada vez más lacerantes. La sed le atormenta más y más. La congoja del corazón se acrecienta. Y Él no puede ayudarse de ninguna forma, ni mover, ni hacer otra cosa que resistir y sentir cómo se acerca la muerte. Y las gentes alrededor. El odio demoníaco y las burlas de sus enemigos. La rudeza del populacho. Oh Señor, perdona a este pecador, pues soy culpable de tu desgracia. Y haz que tu pasión no quede sin fruto en mi vida. Haz que yo experimente en mí tu paciencia y tu energía divina. Para todos llega un día la hora en la que no puede hacer nada, ni salvar su honra, ni aliviar su dolor, ni encontrar salida a su situación menesterosa. Así será, sobre todo, en la última enfermedad, cuando uno sepa que se acerca el fin y el médico se vea incapaz de remediarlo. Entonces está cada uno clavado y no puede prestarse ayuda. Solo puede hacer una cosa. Centrar el corazón y la voluntad en Dios. Aferrarse firmemente, muy firmemente, a la voluntad del Padre y perseverar en silencio. Y dejar completamente en sus manos el que las cosas tengan un fin bueno o amargo. Señor, cuando esa hora llegue, estarás a mi lado, lo sé. La fuerza de tu cruz estará en mí y me hará fuerte. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús padece durante tres horas. Junto a la cruz están su madre y su amigo del alma. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dice a ella. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Es como si se desligara del amor de estas dos personas en el que se hallaba envuelto. Jesús quiere estar solo. Ha tomado sobre sí nuestras culpas. Quiere asumirlas él solo ante la eterna justicia. Nadie ha de acompañarle. Totalmente solo ha de resolver este tremendo asunto con Dios. Lo que en ese momento sucedió en el alma de Jesús, nadie lo sabe. Entonces exclamó. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie ha desvelado el misterio de que el Hijo de Dios pueda estar abandonado de Dios. Solo podemos decir esto. Hasta ahora su corazón sentía consuelo y apoyo en la cercanía de Dios. Ahora, hasta de esto se ve privado. Jesús se ve despojado y solo. Abandonado de todos. Está solo con nuestras culpas ante la justicia divina. Nadie podrá llegar a imaginarse jamás lo que esto significa. Solo una cosa le sostiene. Su inquebrantable lealtad a la misión que el Padre le encomendó. Su inconcebible amor por nosotros. Y en este amor se consume él hasta que todo esté terminado. Todo está consumado. Yo adoro a la infinita justicia de Dios ante la que comparezco como pecador. Y a ti, mi Salvador, que por mí intercediste. Señor, tú me has salvado. Te lo agradezco de todo corazón. Me has mostrado también cómo puedo sobrellevar mi dolor y cómo puedo superarlo por mí mismo, mediante el amor. Solo podré sobrellevarlo si lo recibo, como tú de la mano del Padre. Solo podré superar el dolor si lo convierto en una bendición para otros, como tú hiciste. Si lo sobrellevo y lo ofrezco al Padre por los que amo, por todos a los que quiero ayudar. Entonces mi dolor participará en la omnipotencia de tu pasión, atraerá la gracia del Padre y prestará ayuda donde nada ni nadie puede hacerlo. Y entonces también me ayudará a mí, al saber que no sufro en vano, sino que mi sufrimiento supone una bendición para otros. Y si llega la hora en que no puedo hacer nada y me siento inútil en este mundo, puedo realizar lo más excelso, ofrecer contigo, de modo abnegado y discreto, mi dolor, mi impotencia, incluso mi muerte por los demás. Señor, solo así se logra lo que ni la sabiduría humana, ni poder o bien alguno del mundo pueden conseguir. Solo así son realmente vencidos el dolor y la muerte. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Decimotercera estación. Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El Señor ha apurado su cáliz de dolor. Ahora está muerto. La obra maravillosa de Dios, esta vida floreciente llena de energía y riqueza inmensamente fuerte y delicada ha quedado destruida. Humanamente hablando, Jesús tenía todavía la vida ante sí. ¿Cuánto podía aún haber hecho, enseñado y ayudado? ¿Qué plenitud de vida divina hubiera podido brotar de Él si hubiera vivido una vida humana completa? Todo eso ha sido aniquilado. Pero esta es la locura de la cruz. El grano de trigo tenía que morir para que naciera de Él la vida más alta y quienes lo enterraron se convirtieron sin quererlo en sembradores de la salvación. Esta es, Señor, la respuesta a las amargas preguntas. ¿Por qué tenemos que sufrir cuando todo nos llama a ser felices y llevar una vida creativa? ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué hay que irse cuando no se ha vivido la vida todavía? ¿Por qué hemos de devolver lo que nos es tan querido? Aquí fracasa la sabiduría humana. Solo en la cruz está la respuesta. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Todo nuestro dolor, nuestro sacrificio y nuestra muerte son simiente celestial. Si nos identificamos con la voluntad de Dios, se trueca vida por vida para nosotros y para los demás. Así quiero creerlo. Quiero confiar en Dios y apoyarme en Él para que también mi vida, mi dolor y mi mente den fruto eterno. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Décimo cuarta estación Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Envuelven el cuerpo del Señor en sábanas de lino y lo depositan en la tumba de José de Arimatea. Hacen luego rodar una pesada losa sobre la entrada del sepulcro y vuelven tristes a sus casas. Ahora todo está en silencio. Respiramos aliviados por haber terminado al fin el horrible sufrimiento. Una paz profunda rodea la tumba solitaria. Es la paz de la plenitud. El que duerme allí ha llevado a término con lealtad divina cuanto el Padre le había encomendado. Ahora descansa de su labor. Nosotros tenemos la impresión de que en torno a este silencioso lugar relampaguea ya la inminente gloria de la Pascua. Pero los discípulos ven todo de otra manera. Para ellos se ha perdido toda esperanza. Para ellos el sufrimiento y la muerte del Viernes Santo son el fin. Pero también a ellos se le aparece pronto Jesús irradiando fuerza y luz y descubren que el Mesías debía sufrir todo eso para entrar en su gloria y que su muerte era el precio de nuestra vida. Oh Señor esta es la buena nueva que nos trajiste a todos que tras cada Viernes Santo viene la Pascua de Resurrección que todo sufrimiento es una fuente de bendición y la muerte misma es semilla de nueva vida para quienes se acogen a ti. Enséñame a comprender esto haz que se avive en mí esta convicción cuando vengan las horas difíciles. Entonces veré por experiencia que de esta forma no sólo puedo soportar el sufrimiento sino también superarlo. En ti quiero sentirme superior a él y convencerme de que el alma sale fortalecida de cada episodio doloroso vivido con valentía y un rayo de luz pascual brilla cuando se supera un momento sombrío y experimentaré que quien así contigo vive y sufre también en la amargura participa de tu paz. Señor Pequé tened piedad y misericordia de mí y de todos los pecadores bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz para ganar la indulgencia concedida al rezo del Via Crucis por las intenciones del Papa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sé nuestra salvación glorioso patriarca San José ruega por nosotros todos los santos y santas de Dios rogad por nosotros Ave María Purísima sin pecado concebida Amén